Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Una situación bastante extraña se dio durante la jornada de ayer y una rápida intervención, tanto policial como por parte de funcionarios de una importante universidad del departamento de Itapúa, pero lograron evitar, por llamarlo de alguna manera, la estafa o malversación de 200 millones de guaraníes. Es una situación bastante extraña, les mencionaba, porque todavía este hecho no ha sido esclarecido por completo. Sucede que el encargado de esta universidad en el distrito de Jovenau, que tiene una sede allí, estaba realizando sus trabajos administrativos, estaba realizando sus distintas labores diarias, y detectó en algún momento dado, él sabía que dentro de la caja de ahorro de la universidad había la suma de 204 millones de guaraníes. Luego, en un momento dado, revisa la cuenta bancaria y detecta que había solo 4 millones de guaraníes. Al revisar el historial, se da cuenta también que se había hecho, de alguna manera que todavía no se pudo esclarecer, una transferencia de 200 millones de guaraníes de la caja de ahorro Bueno Bank. Cabe destacar también que hay varias denuncias al respecto, no es solo la única, pero sí este monto importante, es lo que llamó la atención, se hizo la transferencia desde la universidad a un sujeto llamado Santiago David Leiva Brites, residente en San Lorenzo, Departamento Central. Cuando el señor Usher, que es el encargado de la universidad, llama de inmediato a la policía, toma conocimiento el propio director departamental de policía y él es el que coordina inmediatamente dando aviso primero a personal de delitos económicos de Asunción y después a la comisaría también décima de central para que vayan de inmediato al banco, porque también detectaron que se estaban realizando operaciones en el Banco Continental en ese preciso momento donde se estaba formalizando la denuncia. De inmediato, esta coordinación que es llevada a cabo por el director de policía, envían agentes al Banco Continental y lo encuentran a esta persona, tal Santiago David, bien vestido, con camisa, pantalón de vestir, su bolso, como casi un funcionario, uno puede pensar que sería un funcionario bancario, una persona que estaba haciendo sus trámites normalmente. Él ya había retirado la suma de 50 millones de guaraníes en efectivo que se iba a llevar y quería retirar un poco más, iba a hacerlo en otra operación también. También se supo que de inmediato cuando este sujeto recibe los 200 millones, ya hace una transferencia importante de dinero a otra cuenta bancaria, pero quería efectivizar también en el Banco Continental. La rápida acción, primero la rápida detección del titular de la universidad en Juvenau y luego la rápida acción policial coordinada entre el departamento de Itapúa y el departamento central logró la prensión en flagrancia de este sujeto con el dinero en mano que se comprobó que es parte de esa transferencia de 200 millones y también se anuló, o al menos está en proceso judicial, la transferencia que hizo este sujeto prendido a otra cuenta también. Pero vamos a escuchar lo que nos decía el suboficial Berlis Benialgo referido a este tema y luego vamos a seguir ampliando porque realmente es muy curioso lo que sucedió. Así que vamos a escuchar sus palabras. El encargado de despacho de la Universidad Católica de la Ciudad de Juvenau se presentó en la comisaría 12 a realizar una denuncia de una situación irregular que estaba sucediendo por una cuenta bancaria que tiene la universidad en esa localidad. Según la denuncia realizada por el señor Luis Fernando Usher Granado, de 64 años de edad, se habían percatado de que el dinero en efectivo que se encontraba en la cuenta bancaria de la entidad Wenobank, la cantidad de 200 millones de guaraníes había sido transferida de forma irregular y sin el consentimiento de las autoridades respectivas de dicha institución, a otra cuenta del Banco Continental, en el momento registrado a una cuenta del señor Santiago David Leyva Brites. Posteriormente, tras algunas averiguaciones ante la gravedad de la situación, se pudo constatar a través de informaciones recibidas desde el Banco Continental de la Ciudad de Asunción que una persona se encontraba tratando de efectivizar esta transferencia, tratando de retirar el dinero de su cuenta. Inmediatamente, personal de esa comisaría a cargo del suboficial Adolfo Gómez comunicó esta situación al director de policía, el comisario general Juan Agüero, quien se comunicó con personales de delitos económicos y personal de la comisaría décima de Asunción, que sería la jurisdiccional donde se encontraba este Banco Continental, la sucursal. Posteriormente, personales de esa comisaría se constituyeron hasta dicha entidad, donde todavía se encontraba el señor Santiago Leyva, ya retenido por personal de seguridad de dicha entidad, quien fue identificado, vuelvo a repetir su identidad, como Santiago David Leyva Brites, de 33 años de edad, domiciliado en San Lorenzo, departamento de Central. Dicha persona ya había retirado de dicha entidad la suma de 50 millones de guaraníes, parte de los 200 millones que se habría transferido en su cuenta. Esta persona fue inmediatamente aprehendida y trasladada hasta la comisaría décima de Asunción, donde posteriormente se comunicó también el hecho al agente fiscal Héctor Garay de las Colonias Unidas, quien dispuso su traslado hasta la comisaría 12 de Juvenal, donde debe permanecer detenido a disposición del Ministerio Público. ¿Se maneja si esta persona que recibió el dinero habría sido funcionario o exfuncionario de la universidad? No, no se cuenta todavía con esa información. Tampoco no sabemos si esta persona fue la que realizó la transferencia de alguna forma, o si hay implicados o terceras personas en esta situación irregular. ¿Ese 50 millones se estaba de manera efectiva? Sí, los 50 millones de guaraníes fueron retirados ya por esta persona en el banco, en efectivo, en billetes de 100 mil guaraníes, los cuales posteriormente fueron incautados de su poder por los intervinientes de la comisaría décima de Asunción, como también su aparato telefónico, que de alguna forma también será inspeccionado para tratar posteriormente de conseguir alguna clase de información del mismo. Esto era lo que nos decía el suboficial de Erlis Benialo sobre el procedimiento. Les comentaba que es una situación bastante particular, porque uno normalmente lo que tiende a pensar en estas situaciones es que, bueno, un funcionario infiel, un ex empleado, alguien que tiene acceso al sistema, realizó la transferencia y, bueno, se fue a cobrar a otra persona. Pero esto no es así, o al menos no es lo que cree todavía o lo que creen los investigadores, ¿no? Teniendo en cuenta a que no presumen de nadie dentro de la universidad que haya realizado esta transferencia. Lo que se cree es que de alguna manera este sujeto habría logrado acceder a la cuenta del banco y poder hacer la transferencia. No específicamente él, pero quizás una estructura que trabaje con esta persona. Porque fue inmediato. Si no detectaba quizás el titular de la universidad en Juenao lo que había sucedido, seguramente se habría salido con la suya, el sujeto que fue aprendido. O quizás ya lo había hecho con anterioridad porque estaba bien entrenado. Él apenas recibe la transferencia bancaria. A los segundos realiza, transfiere dinero a otra cuenta de inmediato e ingresa al banco a efectivizar esta parte del dinero. Estaba bien planeado. Lo que no se sabe todavía es cómo y quién fue el que realizó la transferencia. Porque, como les digo, no hay sospechas de que alguien desde dentro de la universidad haya sido infiel, por llamarlo de alguna manera, o haya querido malversar ese fondo. Entonces se investiga cómo fue que accedieron a la cuenta o cómo fue que se materializó esta transferencia. Si bien esto no es algo nuevo, porque hay varias denuncias. Nosotros, bueno, semanas atrás también habíamos hecho una entrevista justamente con personal del Departamento de Delitos Económicos que nos comentaban cómo trabajan estas estructuras y que nos comentaban que es muy necesario que las personas o que una persona que tenga conocimiento de los datos brinde datos a estas estructuras o grupos de estafadores para que se puedan realizar operaciones bancarias con cuentas extrañas. Pero también hay una situación sobre el banco en sí, esta transformación que está teniendo y demás, donde muchas personas están denunciando. Sí llamó la atención en esta oportunidad porque es un monto importante, pero se seguirá investigando y van a tratar de esclarecer también la situación. Personal de Delitos Económicos de Itapúa no intervino en este hecho, sino que más bien dio acompañamiento. Sí va a ser investigado por la Dirección de Contrahechos Punibles y Delitos Económicos de Asunción y también fue un trabajo bastante coordinado entre el Departamento de Itapúa y el Departamento Central para poder lograr la aprehensión de este sujeto que seguramente va a ayudar más las pericias técnicas que se van a hacer a su aparato celular a esclarecer el hecho y saber cómo fue que hizo para lograr tener estos 200 millones de guaraníes en su cuenta bancaria.